Noticias de deportes. La selección de playa, mejor conocida como los cangrejitos playeros, debutó con el pie derecho en el Salvador Beach Soccer Cup, que reúne a las mejores selecciones de playa del mundo, y tiene su sede en el estadio de fútbol playa, en la Costa del Sol. El primer periodo fue muy bien disputado entre salvadoreños y alemanes, a pesar de que el Salvador inició ganando con un gol de Frank Velásquez, que aprovechó un rechazo del portero alemán para abrir el marcador, luego Alemania empató. Durante el segundo periodo el Salvador logró ponerse en ventaja nuevamente 2-1, con gol de César Rivera, y luego Frank Velásquez sella su doblete, para ponernos a ganar 3-1. Y la sentencia llegaría en un tiro libre de Perdomo para ganar 4-1. Esta victoria sobre Alemania nos pone líderes en este torneo, gracias a la ventaja de goles. Los aficionados disfrutaron el partido, y mantienen el aporte de apoyo a los playeros, que nos tienen acostumbrados a luchar por conseguir resultados positivos. En el próximo encuentro, la selección de playa jugará contra Uruguay, en busca de su segunda victoria de forma consecutiva, y seguir sumando puntos en esta competición. ¡Gracias! ¡Gracias!